Está en Hong Kong el doctor Jesús López Almejo y le agradezco mucho porque ayer estaba él dando también una visión interesante. Doctor, te saludo con gusto, bienvenido, buenos días en Hermosillo. Luis, muy buenos días a Hermosillo, gracias por la entrevista. Al contrario, doctor, a ver, si lo recibe México, tú verías un buen gesto del gobierno mexicano pese a todas estas situaciones, ese punto específicamente porque ya hemos abordado lo de Bolivia, lo que ocurrió. ¿No sería un error si lo recibe el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Ya le dejó la puerta abierta el mismo Marcelo Errat, doctor? No, pero me parece que sería una posición muy acertada o es una posición muy acertada por parte del gobierno mexicano porque buena parte de, digamos, la carga ideológica que históricamente ha representado la política exterior de México tiene que ver con el respeto o la promoción de los derechos humanos. De hecho, es un principio de política exterior que está, digamos, estipulado en la fracción 10 del artículo 89 de la Constitución Política y en ese orden de ideas, pues tiene que ver con el asilo a quien lo solicita cuando la vida está en peligro. En ese sentido, pues ya lo hicimos en Ecuador, no solamente, y también en Bolivia, en Venezuela, no solamente con gente de izquierda, sino también con gente de derecha, que en su momento se consideró desde la Cancillería que la vida de estas personas que solicitaban el asilo en las embajadas mexicanas estaban en riesgo y México, digamos, abrió las puertas. Y en ese orden de ideas, pues al parecer ahora hay 20 personas, exfuncionarios, medio y alto nivel del gobierno de Evo Morales y, bueno, como bien lo acabas de decir, Luis, al mismo presidente o expresidente Evo Morales, el gobierno mexicano le abre la puerta para poderse refugiar en la embajada. ¿Tú lo ves entonces como algo que, primero dices, está en la Constitución, está en la ley, y políticamente correcto, tú como especialista en relaciones internacionales, Jesús López? Sí, por supuesto. Recordemos que las embajadas tienen, digamos, este principio de extraterritorialidad. Tiene sentido las embajadas mexicanas en todo el mundo son territorio mexicano y un gobierno soberano y libre como el mexicano tiene de alguna manera la facultad de ejercer soberanía sobre su territorio y en ese orden de ideas, digamos que es perfectamente válido. Y bajo principios de reciprocidad, el gobierno temporal de Bolivia está obligado, digamos, a respetar esa soberanía de, en este caso, el gobierno mexicano. ¿Cómo ves que algunos sectores, bueno, ayer viste las redes, que no lo quieren aquí en México por lo que representa? Doctor. Bueno, a ver, se desconectó. Es que estamos por llamar WhatsApp, está en Hong Kong. Es un especialista en relaciones internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California y parece que ahí hay alguna interferencia. Interesante lo que estaba diciendo. Es una visión también en donde dice que sería políticamente correcto que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo recibiera. Es válido, está en la Constitución. Retomamos la comunicación contigo, Jesús López Almejo. Desde Hong Kong entiendo que está complicada la comunicación. Es válido, me dices, está en la Constitución de México para poder recibir a Evo Morales, me decías. Sí, y comentaba también que, de acuerdo a la, digamos, a derecho internacional, hay una relación de reciprocidad en donde los gobiernos se obligan a respetar las decisiones soberanas que los gobiernos mismos ejercen. Y en este caso, pues, las embajadas mexicanas en el mundo son consideradas como territorio nacional y el gobierno que venga a tomar de alguna manera temporalmente las riendas en Bolivia está obligado a respetar, digamos, primero el territorio nacional, en este caso las embajadas, y está obligado también a respetar, digamos, el marco jurídico internacional que, pues, digamos que avala que los gobiernos puedan asilar políticamente a quienes considere que está subida en riesgo. ¿Qué opinas de las voces, por último, disidentes que dicen que no sería correcto por lo que representa Evo, por los problemas o por, o porque simple y sencillamente no sería bienvenido? Viste ahí el debate en redes. Pues mira, básicamente, yo quisiera hablar de dos personajes en Bolivia para luego traerlos a colación a México. Carlos Mesa, el expresidente boliviano que perdió las elecciones con Evo Morales, porque recordemos, recordemosle a tu audiencia, que no se trata de saber si Evo ganó o no ganó las elecciones, sino por cuánto ganó. Si ganaba en primera vuelta o se tendría que ir a una segunda vuelta. Cuando la OEA y algunas otras voces disidentes acusan al gobierno de Evo Morales de que hay irregularidades, Evo Morales los invita a que supervisen. Y en ese sentido, la oposición que encabezaba el expresidente Carlos Mesa nos dice que con esto basta y es suficiente. Pero Camacho, líder, digamos, de alguna manera, de la Organización Cívica de Santa Cruz, que históricamente ha sido el bloque de oposición a Evo Morales en La Paz, se le conoce como el Bolsonaro, el Jair Bolsonaro boliviano, que decía que Jesucristo y que la Biblia se iba a volver a instaurar en La Paz, Bolivia. Bueno, este señor habla de que incluso tendría que haber una junta militar, un gobierno militar que de alguna manera tomara el poder para evitar el vacío y que prácticamente incluso ahorita están encarcelando o han encarcelado a la presidenta y al vicepresidente o ex vicepresidente del Tribunal Superior Electoral y de alguna manera van persiguiendo a prácticamente los funcionarios de alto nivel del gobierno boliviano. Estos dos personajes ya se están distanciando, tanto Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, y candidato contendiente Evo Morales, y Camacho de Santa Cruz, que es el Jair Bolsonaro boliviano. Están, bueno, en este caso el segundo, Camacho está radicalizando posturas que prácticamente están evidenciando Luis que en Bolivia lo que interesa es erradicar cualquier posibilidad de que Evo Morales pueda volver a contender porque técnicamente, decía yo, no se trata de ver si ganó o no, sino de por cuánto margen ganó. Y en ese orden de ideas es políticamente rentable para los opositores quitar o anular cualquier posibilidad de que Evo Morales vuelva a contender o gente cercana a él. Por eso están también lanzando una campaña de desacreditación a nivel internacional. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Jesús López Salmejo, doctor especialista en relaciones internacionales desde Hong Kong. ¿Qué estás haciendo por allá, por cierto? A ver. Vengo a dar una ponencia comparando regiones transfronterizas. En este caso, a presentar un paper sobre una comparación de la región transfronteriza Tijuana-San Diego con Shuhai en China, con Macao, que de alguna manera sabes que es una región autónoma de China y que se manejan bajo la idea de un país, dos regiones distintas. Y vamos a ver cuál es de alguna manera la dinámica comercial que existen y también migratoria que existen en estos dos estudios de caso. Y básicamente, pues abrir los horizontes para que la Universidad Autónoma de Baja California pueda empezar a mandar gente a estudiar a la Universidad Sun Yat-sen en Shuhai y que también nosotros podamos recibir en México profesores, investigadores, estudiantes de doctorado, de licenciatura en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California, Luis. Felicidades, qué bien, qué bien por esa conexión y por esa visión y por ese intercambio de ideas. Gracias, doctor. Estamos en contacto. Que no sea la última vez, estaremos ahí consultándote. Gracias, buenos días. Muchas gracias, a la orden, buenos días. Igualmente, Jesús López Almejo desde Hong Kong. Él es especialista en relaciones internacionales de la UABC. Y le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde las 6 y media de la mañana hora del mocillo o a cualquier hora de nuestros videos. Se activa la campanita. Ahí en YouTube le pone Proyecto Puente y ahí usted nos puede ver. O tiene iPhone en la Apple Store para su iPhone como Proyecto Puente. Tiene Android en Google Play, Google Play. O bien, usted recuerde, se va a mover, está escuchándonos en teléfono, en YouTube. Se puede ir conectada desde su carro, ¿eh? Sistema Bluetooth, como ya también muchísima gente lo hace de manera digital. O en ProyectoPuente.com.mx, el portal de mayor impacto. Volvemos. Con ensalada.